Los parques, claro, aquí se ve todo Orlando Miren el parqueado donde estábamos nosotros, miren Joder, puta, en el tercer piso, ve No, mano, estamos jodidos Mira el aguacero que viene por allá, ve El agua, mira como se ve el agua Cállas en Orlando, en Tampa, cerca de los parques Visítenos Sergio Jaramillo, tu reato de confianza Los Jaramillo lo atendemos Para los extranjeros que quieran comprar casa en Orlando, llámenos Tenemos financiamiento para todos los extranjeros que quieran venir a vivir en Orlando Llámenos, 2,39, 6,45, 60 y 17 Estas casas tenemos casas de luz y hacer nada y tenemos casas abiertas También tenemos apartamentos De dos cuartos a dos baños Para la venta Orlando, la ciudad del futuro Orlando, la ciudad de los parques Orlando, la mejor ciudad para vivir para un latinoamericano Haga su mejor inversión Usted en Orlando no pierde dinero Estamos en la rueda Estamos en la rueda Vamos a llegar a la parte de arriba A ver, la parte más alta Sí No somos 40 pies Un momento ¿No? ¿No? No somos ya 40 o 40 pies Mira este momento Sí Madre mía No somos ya Ya estamos en la parte más alta Ya empezamos a bajar Ya pasamos la parte más alta Ya empezamos a bajar Ya empezamos a bajar